Para saber cuántos recicladores hay en Bogotá, la Alcaldía ha invertido 2.800 millones de pesos y solo tiene un número estimado. La Contraloría cree que de este dinero 680 millones fueron perdidas. Felipe Romero. Silvia, según la Contraloría, un segundo estudio se contrató para actualizar el que se contrató primero, pero en realidad este hizo todo el censo y por ello el primero de los estudios se cuenta como detrimento patrimonial. Una auditoría de la Contraloría Distrital determinó que se habría dilapidado más de 600 millones de pesos del contrato para realizar un censo de la población recicladora en Bogotá en el 2009 entre la Alcaldía y la Universidad Javeriana durante la administración de Samuel Moreno. Ya tenemos una investigación de un hallazgo por la suma de 680 millones de pesos frente al censo inicialmente realizado. El censo le costó a la ciudad 1.800 millones de pesos, pero en abril de 2012 la Unidad Especial de Servicios Público UAES realizó un nuevo contrato por mil millones con la Universidad Distrital para actualizarlo. Sin embargo, la Contraloría encontró que en vez de actualizarlo, volvieron a realizar el mismo censo. Este último lo firmó el entonces director de la unidad, Guillermo Asprilla. Eso para nosotros genera realmente el hecho de que los recursos efectivamente se han perdido y que hay unas responsabilidades sobre las cuales existe ya un proceso de responsabilidad fiscal. El organismo de control también asegura que el decreto firmado por el alcalde Gustavo Petro en el nuevo modelo de basuras que operará desde el próximo 18 de diciembre en la capital no está clara la inclusión de los recicladores. No sabemos cómo están organizados, cómo van a operar, cuáles son las rutas, cuáles son los sistemas de transporte que van a utilizar para recoger los residuos reciclables. Precisamente toda esa información estaría contenida en la actualización del último censo contratado por el distrito que costó mil millones, pero que según los mismos recicladores no conocen ni saben cómo los va a beneficiar. Hasta el día de hoy no hay nada confirmado porque realmente unas cosas es que digan y otra cosa es que confirmen con un documento firmado donde nosotros no hemos confirmado tampoco nada. El nuevo modelo de recolección de basuras que debe incluir a los recicladores tal y como lo ordena la Corte comenzarán tres días.